Lo tenemos a un experto, es abogado, es experto en derecho informático y también en cibercrimen. Se trata de Marcelo Temperini, que en este momento está en línea. Hola Marcelo, Claudio Martínez te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mucho gusto. Igualmente, Marcelo. Buenas noches. Bueno, ahí te veo. ¿Estamos desbordados por las redes sociales? ¿Nos está manejando nosotros? Creo que somos muy dependientes tecnológicamente. O sea, creo que las redes sociales tienen una función muy interesante, pero que nosotros, por el tipo de utilización que les damos, estamos como demasiado dependientes del funcionamiento. También tenemos que tener en cuenta que hoy Instagram pertenece a Facebook como empresa, de la misma forma en que WhatsApp. Y está todo bastante concentrado en el mundo de la información. Y tenemos que ser conscientes que es un servicio por el cual no estamos pagando un precio en dinero. Y que si uno lee esa letra chica que está en el contrato cuando uno decide hacerse una cuenta de cualquiera de estos servicios, en definitiva está aceptando que el sistema funciona como funciona. Es decir, que si se cae, si no funciona, si mañana el dueño de Facebook decide retirar Instagram del mercado, WhatsApp, digo, nadie se podría quejar porque no es un servicio que estamos contratando. Digo, como, no sé, como pagamos Netflix o como pagamos Spotify. ¿Hasta qué punto el dueño de este imperio, Marcelo, que son las redes sociales, puede entrar en nuestras vidas? ¿O ya no hay retorno? ¿Ya si uno decidió actuar en redes sociales, tiene que bancarse que si decís algo, que si entrás en una página, qué sé yo, no sé, de electrodomésticos, automáticamente te aparece una oferta de electrodomésticos y demás. La historia de siempre, digo. ¿Hasta qué punto es un viaje sin retorno, ya no hay retorno? ¿Tenemos que saber que si actuamos en redes, alguien o este señor sabe todo de nosotros? ¿Cómo es la mano con eso? Mirá, no es tan difícil desde el punto de vista contractual, porque de acuerdo a lo que uno acuerda, si yo doy de baja mi cuenta de Instagram o mi cuenta de Facebook, he pasado un tiempo razonable y la empresa está obligada a borrar toda la información que tiene sobre mí. Repetime eso, por favor, que me parece muy interesante. Que si yo quisiera que se elimine mi información, lo único que tengo que hacer es cerrar, cancelar. O sea, no esto que se hace que es desactivar la cuenta, sino realmente eliminarla, que es algo bastante difícil, la opción está súper escondida. Eliminar completamente la cuenta, de esa forma la empresa está obligada, pasado un tiempo razonable, a eliminar toda tu información. O sea, ese sería como el primer gran paso. Claro. Eliminar nuestras propias cuentas que creo que hoy difícilmente alguien lo haga. De hecho, hay estadísticas de que la gente que decide irse de Instagram lo hace y a los 3, 4 días vuelve desesperado para que te abran de vuelta la cuenta. Por eso ellos no borran la información inmediatamente, porque estadísticamente la gente vuelve. Creo que el gran problema es la gente que descarga tu información. Digo, imagínate que vos publicás fotos de tus vacaciones. Sí. Para que Facebook pueda, o Instagram pueda publicar esas fotos, postearlas y generar las historias y demás, vos le estás cediendo una licencia, un derecho, a que ellos puedan procesar esa foto, colgarla y ponerla a disposición para que otros comenten. Sí, sí, señor. Yo sí me gusta. Cuando vos cerrás tu cuenta, ese contrato se extingue y todos esos derechos caducan. Por eso ellos no pueden seguir teniendo esa información. Lo que pasa es que actualmente hay mucha gente que se descarga esa foto y la vuelve a postear en otros lugares, sin derecho. Y esto, por ejemplo, le pasa a un montón de gente famosa o un montón de gente que decide compartir su foto, su vida, sus contenidos en una determinada cuenta. Y después hay un tercero que lo descarga, lo hace un meme, lo descarga y lo sube a otra cuenta que, no sé, que se llama Famosos de Corrientes en Vacaciones. Sí. Y lo inmortaliza de esa forma, de forma ilegítima, ¿no? Totalmente. Hace unos días conocíamos acá, Marce, tengo esa pregunta para más adelante, pero ya que sacaste el tema te la formulo. Hace unos días conocíamos acá en Corrientes, por ejemplo, casos de chicas que figuraban en OnlyFans y no estaban enteradas de ello. Es decir, que había alguien que estaba cobrando en dólares, dato no menor, por subir su contenido, sus fotos, que eran sustraídas de Instagram. ¿Qué tengo que hacer en este caso, digo? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Y obviamente te pregunto si es posible llegar a algo, Marcelo. ¿Hay casos en el que se pudo dar con el ciberdelincuente? ¿Llegó a buen puerto? ¿Se llevó alguna investigación? ¿Pagó? ¿Hubo algún culpable? ¿Se encontró un culpable alguna vez en toda esta cuestión? A ver, sí hay muchos casos de éxitos en investigaciones sobre distintos delitos informáticos. A ver, y con esto que vos me contás, hay varias cosas que se pueden hacer. La primera, que nosotros recomendamos, es tratar de preservar esa evidencia electrónica, que sería la existencia de una cuenta que está utilizando tus fotos, haciéndose pasar por vos para cobrarle a otra gente. Porque acá lo que suele suceder es que, nada, en el momento que vas a denunciar, pasan dos o tres días y la cuenta desapareció. Es decir, ya no es posible siquiera llevar adelante una investigación porque la información desaparece. Esa es como una primera recomendación, que es que traten de preservarla. La captura de pantalla no es lo ideal, pero bueno, es lo mínimo. Lo mínimo son capturas de pantalla. Lo segundo es llevar adelante un reclamo contra la empresa que lleva adelante ese servicio. En el caso de OnlyFans o TikTok o lo que sea. Porque la verdad es que todas las empresas apoyan una aflicción jurídica que significa que si alguien, digo, yo tengo un par de fotos tuyas, entonces si genero un nombre falso y me hago una cuenta en TikTok y pongo un nombre cualquiera y pongo tus fotos. Digo, yo firmo un contrato declarando que yo soy vos. Y la verdad es que ninguna empresa, ni Feu ni Instagram, están en condiciones de chequear la autoría. Es decir, que quien se encuentre del otro lado sea realmente quien dice ser. Que esto es lo que muchas veces pasa con este famoso tilde verde, que es cuando, bueno, eso significa que se llevó adelante algún tipo de verificación de identidad. que implica que esa persona ahí en chequeo que sea quien dice ser. En general no pasa. Y lo que sucede es que en general en las redes sociales, con tal de tener más usuarios, dejan pasar. Entonces cualquiera se crea cualquier cuenta con cualquier foto. ¿Sí? Siempre funciona de forma reactiva. Esta forma reactiva sería, vos tenés que llevar adelante una denuncia, reportar esa cuenta y informarle que están utilizando las fotos en tu nombre. En general responden muy bien, cancelan la cuenta. Digo, porque a la empresa tampoco le conviene eso. Y que de hecho, si la empresa no respondiera, podría llevar adelante acciones legales contra la empresa. ¿Sí? Eso es desde el punto de vista de lo que vos haces con la empresa. Ahora, ¿existe un delito informático de fondo? ¿Por qué es esto, no? Digo, hoy en nuestro código penal tenemos tipificadas algunas acciones, algunos delitos, como si yo accediera indebidamente a tu cuenta de correo electrónico, o sea, tu celular y demás. El hecho de utilizar una foto tuya, si yo me hago pasar por vos una red social, en principio, en Argentina, a nivel nacional, no es un delito. ¿Sí? La suplantación de identidad digital no es un delito a nivel nacional. Lo digo esto porque en Ciudad Autónoma de Buenos Aires es considerada una contravención. ¿Sí? Esto no significa que deje de ser ilegal. Sigue siendo ilegal, vos podés accionar, pero desde el punto de vista civil. Pero desde el punto de vista penal, un fiscal que tomaría esa causa no tiene, por el momento, herramientas como para ir a perseguir ese delincuente o ese delincuente. Ha sido totalmente claro. ¿Para vos cuál es la red social número uno? Depende de la edad que tome. Creo que hoy está escalando muchísimo TikTok porque... Por sobre Instagram. Por sobre todas. Instagram le está pasando el mismo efecto que le pasó a Facebook. Ah, mira. La gente se está quedando en Instagram. Digo, lo digo yo como tengo 37 años. Sí. Digo, estoy en Facebook y se pasaron a Instagram, ¿no? Me costó seguir a Instagram y hoy ya definitivamente quedé atrás con TikTok que no llego. Claro. Fíjate, ahí te pongo un tema personal. Yo soy anti-Facebook, me parecía un nivel de posición muy grande. A regañadientes acepté Instagram y ahora me decís que TikTok es lo que va. Sí. No sé si sigo. Tengo que hacer un par de pasos en TikTok y ahí vas a ver que eso es... Digo, también hay que analizar un poco por qué es un fenómeno que cada vez gusta más que tiene que ver con que TikTok acortó los tiempos. Hoy hay un fenómeno que es que la gente no puede sostener la atención un determinado tiempo. Digamos, ya 30 segundos le parece... Los 15 segundos de una historia de Instagram es un montón. ¡Guau! ¿Por qué está tan apurado, Marcelo? Y porque el capitalismo y la vida actual un poco exige eso. Que se haga todo rápido porque estamos acostumbrados... La tecnología nos lleva a procesar información cada vez más rápido. Claro. Y cuando te acostumbras a eso parece que todo va lento. Fíjate que en YouTube, YouTube, una de las principales plataformas de video, no sabe cómo hacer para que la gente se quede mirando un video de 5 minutos. Vos sabés que le tengo que hacer más caso entonces a mi productora y compañera Nayir Paremullal que me dice Claudio, dejá de subir esas historias tan largas a Instagram. Es cortito, lo tiene que ser cortito lo tuyo. Muy cortito debe ser. Y vos que sos un experto en la materia también lo estás corroborando. Sí, sí, sí. La verdad es que son las tendencias en la parte de redes sociales. Lo cual no significa que sea lo correcto ni que esté bien. Digo, podría venir gente mucho más preparada que yo a contarte qué problemas trae eso en otros comportamientos humanos, ¿no? Sí. ¿Cuál es la más elegida por los ciberdelincuentes en base a tu experiencia personal, digo, atendiendo esto? Actualmente Instagram. Instagram, ¿no? Porque en Instagram hay un gran negocio de hackear cuentas de Instagram con muchos seguidores para vendérselo a otras personas o empresas que quieren, por ejemplo, comenzar una cuenta de su nuevo programa de televisión con 50.000 seguidores. Claro. Entonces, hay que advertirle a la gente que hay muchos delincuentes enviando reportes falsos en Instagram amenazando con la posible cancelación de la cuenta por infringir las normas comunitarias. Sí. Entonces, cuando uno se asusta, porque si yo tuviera 50.000 seguidores, imagino que eso, digo, me traería algunos beneficios, algunos canjes, algunas cosas. Me asusto, entonces quiero intermediar o quiero, digo, no sé, hablar con gente de Instagram para que me explique qué pasó, qué publiqué mal, qué hice mal. Y cuando creo que estoy hablando con gente de Instagram, no hago más que darle mis credenciales a un delincuente que me va a dejar afuera de la cuenta. Entonces, recomendación a tener en cuenta tanto en Instagram como en Facebook como en WhatsApp, implementar el segundo factor de autenticación. ¿Esto qué significa? ¿Qué es? Que además de tu contraseña, para poder acceder necesitas este segundo factor que básicamente es un token que te llega a tu teléfono celular y te especulado. Sí, sí, sí. Bueno, quiero agradecer a Agustín, nuestro ex compañero de laburo que me armó Instagram y me puso, porque yo quise entrar después a mi cuenta, de otra cuenta y me pedía, obviamente me mandaba un mensaje a mi teléfono y demás, a mi número. Una pregunta que quedó ahí con respecto a los seguidores que me interesa mucho saber porque veníamos discutiendo con los chicos, tengo inclusive un community de compañeros. Si tenés 100 mil, tengo esta pregunta, Marcelo, si tenés 100 mil seguidores y subís un posteo y en el posteo tenés 250 me gusta. Sí. Hay algo real. ¿No te parecen pocos me gusta para la cantidad de seguidores en base a tu experiencia? Sí, sí, no soy experto en marketing pero te puedo dar mi opinión. A ver, claro, ¿qué es lo que quería tu opinión? Estadísticamente, entre el 5 y el 10 por ciento de tus seguidores le ponen me gusta a un contenido que vos subís. Con lo cual, si vos me decís que tenés 100 mil, deberías tener mucho más. Lo que pasa es que actualmente se está dando un fenómeno muy común que está relacionado con esto que te dije antes que es la compra de seguidores truchos. Hay gente que pone una módica suma de dinero y dice cuántos seguidores querés tener, usted pone el dinero y te aparecen. Claro, son seguidores que ni entienden el idioma en el cual vos estás... Mi pregunta ha sido irónica, Marcelo. Ah, listo. Mi pregunta es, porque lo he visto, no soy un experto en redes sociales, pero me parece que no se le puede mentir a la gente así. Si tenés 100 mil, 150 mil, 200 mil, imagino que debés tener, vos bien lo dijiste ya ahí, debés tener un poquito más de seguidores y no hay que mentirle tanto a la gente, me parece, sana, sana colita rana con ese tema. Hay una serie en Netflix, perdón, antes la otra pregunta, han nacido nuevos términos que intentamos incorporar para darle nombre a delitos que ya conocemos, grooming, ciberbullying, extorsión, phishing, ¿cuáles son otros y nos podés contar algunos que por ahí no mencioné en esta lista? Mencionaste los primeros, a ver, hay algunos que son mucho más técnicos que tienen que ver con el acceso indebido, como ataques de ransomware, es un tipo de ataque determinado que afecta a las empresas, cifra la información y pide un rescate en Bitcoin, digo, son, pero esos son, digamos, tipos de malware que ahí están de moda, pero los delitos principales son esos que vos mencionaste, que también son delitos clásicos, esto también para entender de qué se trata cuando hablamos de delitos informáticos, digo, hay algunos que no son más que delitos clásicos en donde ahora le pusimos el ingrediente de la tecnología, como puede ser el grooming, el grooming es corrupción de menores que existió toda la vida, pero que ahora utiliza el delincuente, antes tenían otras herramientas, eran de otra manera, voy a aprovechar las redes, ahora utilizan un medio tecnológico como internet, pero no deja de ser corrupción de menores, hay una serie en Netflix que se llama Intimidad, no sé si llegaste a verla, que hay todo un equipo, no, pero me la han recomendado, si, te la han recomendado, hay todo un equipo que se ocupa de dar con la persona que filtró un video íntimo, llegan a dar con él y pagan con cárcel, perdón por el spoiler, por favor, pero me parece interesante comentarlo, pregunto, ¿han habido casos de gente que pagó con cárcel un ciberdelito, por ejemplo, de estas características? Que el delito sea el de la difusión, a ver, este es otro tema de una acción que actualmente hay discusión en Argentina acerca de si está tipificado o no, actualmente la difusión no consentida de imágenes de la intimidad no es de por sí un delito. Me acabas de romper la cabeza, Marcelo Temperini, con lo que acabas de decir. Lo vuelvo a decir, porque esto es lo que es mal llamado muchas veces como porno venganza, lo digo mal llamado porque desde el punto de vista académico el contenido muchas veces ni siquiera es porno y tampoco hay que hacer referencia a la palabra venganza porque significa que una persona hizo algo malo para que el otro como que respondiera. Entonces, como es un término que académicamente tratamos de evitarlo, el término técnico correcto es difusión no consentida de imágenes o de contenidos de la intimidad. Esto puede haber distintos casos, que es lo que pasa en Argentina, porque hay gente que decide de forma consensuada grabarse en esa intimidad. Por ejemplo, cuando pasa hoy mucho lo del sexting, que el gobierno lo terminó recomendando en épocas de pandemia, que significa la comunicación neurótica o sexual entre dos o más personas adultas, pero hay una de las partes de esa comunicación que decide unilateralmente difundir a terceros no autorizados el acceso a ese contenido. eso hoy es una acción que penalmente no lo podemos perseguir tan fácil. Hay proyectos de ley que para mí ya deberían haber sido aprobados hace tiempo por el claro daño que representa para las víctimas este tipo de acciones. Lo que me está diciendo es que si llegamos a dar con el culpable en el supuesto hipotético caso que se realice una investigación a conciencia y que se dé a través de la tecnología a dar con quien se encargó de hacer público ese video, no, 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 hay una zona como gris ahí donde no podemos acusarlo de nada, no, 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 hay casos que sí se lo ha podido acusar pero porque en el medio operó, por ejemplo, una extorsión. Ajá, y se demuestra esa extorsión, obviamente, y herramientas como para demostrar esa extorsión. Después podrá haber otros delitos accesorios como por ejemplo vamos a conocer de que esa acción, esa difusión lo que termina provocando es una injuria, es decir, un daño hacia el honor de la persona. Entonces sí, el delito de injuria existe, pero no un delito digamos especial para esa acción en sí. Eso es un poco lo que intenté decir. Habrá que ver en el caso en concreto. En tiempos de aplicaciones, ¿puede ser un audio de WhatsApp utilizado como prueba en una estencia jurídica? Sí, 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 totalmente. Nosotros trabajamos con un montón de causas laborales y sobre todo penales en donde la prueba de... Hay gente que fue a la cárcel por una captura de pantalla, por un chat de WhatsApp. El audio es mucho más incriminatorio porque aparece un dato biométrico que es la voz de la persona que deja menos dudas acerca de que es esa persona la que... Porque a veces aparece un chat de WhatsApp y aparece la defensa enseguida diciendo no, él no lo escribió, esta persona no es quien aparece en el perfil digo de WhatsApp, pero con un audio con un video es súper común y hoy en distintos tipos de procesos judiciales. Marcelo Temperini, abogado especializado en derecho informático y experto en cibercrimen, la verdad que te agradezco muchísimo esta nota, has sido muy amable con nosotros y has sido muy didáctico a la hora de explicarnos cada detalle, cada cosa que te hemos preguntado, me ha encantado tenerte y te agradezco muchísimo corazón esta comunicación, Marcelo. Gracias, gracias a ustedes y está buenísimo que se interesen por el tema, les dejo como recomendación que hablen el tema de la privacidad, esto que hablamos al principio de las redes sociales de qué tanto hoy estamos buscando exponernos para ganar seguidores, para ganar me gusta, para tener aceptación social y qué tanto ese fenómeno está afectando sobre todo a las nuevas generaciones que publican casi todo de su vida privada y está bueno que como adultos, digo, por lo menos reflexionemos un poquito en familia sobre hasta dónde estamos dispuestos a mostrar nuestra vida. Muchas gracias, Marcelo. Adiós, nos vemos, buenas noches. Chao, hasta luego.